Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de p... A ver, vamos a ver cual... Incrementa la defensa, eh, que rico, oye, oye, que rico, yo invito, yo invito, yo invito, malditos monstruos, el quizá, que te dan por culo, vamos a ver esto, a ver, a ver, hijo de tu madre Muy chingón, muy chingón, verdad, comiste pija, como debe ser Bueno, voy otra vez hacia arriba chicos, intentar hacerlo de la tumba a este especial, jugando como pro, ¿empeado a jugar como pro? Sí ¿Te cuesta mucho jugar como pro en peor? Sí, porque luego se acaba el juego rápido y no tengo vista, como papá quiere vistas, chingada madre, come de las vistas también Ocupo sacar 60 videos, wey, o sea, entiéndelo, wey, entiéndelo, wey, el hambre está indura, wey, ayer comí pura pichí, pura pichí tortilla con sal, wey No es cierto, chica, eso es broma Bueno, ¿por dónde era? Era por el otro lado, que imbécil Una pichí tortilla con sal, wey, tú que saber, wey Que rico una pichí tortilla con sal, wey Pero recién he hecho la puta tortilla, que si no, no O con mantequilla, wey, si nunca he comido tortilla con mantequilla, coño de la madre, con un montón de pimienta Oh, boy Es otro cielo, hermano Es otro cielo, hermano Pero completamente otro cielo Vamos Let's, hijo de puta, eh, que rango Que rango de porquería acabas de usar, eh, eso no me gustó, eh Mejor, acabas de hacer algo que no creí que pudieras hacerlo, se puede hacer, chicos No lo hago en directo, porque eso es de pros, chicos Y los pros no muestran sus habilidades en video Pero en peor, no, no puedes Pero en peor, no, 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 no puedes Yo hablé con el interventor y dice que no, wey No se puede Pero en peor, no se puede Quiero ir del otro lado, porque me acuerdo que había un látigo De hierro Creo que del lado izquierdo Quiero ver si lo puedo conseguir antes de avanzar en la aventura A ver, ven acá, María María, mi amor, ven acá ¿Cómo paro? ¿Cómo que le muerdan las bolas a este, wey? Ay, pero con mis dientes, no, wey Con lo de lobo, cabrón Pichicochina, wey Todos unos cochinos, wey Muere Porque todos unos cochinos aquí, eh Nomás piensan en sexo Porque no piensan en nuestro señor Jesucristo Que se sacrificó en la cruz por ustedes Perros desgraciados Malagradecidos Peor Creo que estás exagerando un poco Hijo de Longspear, vamos a ver It's burn El H es mejor Pero el rango no me gusta La Claymore me gusta mucho Pero la Spear va como Esta barbaridad ¡Oh, oh, oh! Mira esta arma Mira, mira cómo está esta pichu Voy a grabar, wey No quiero perder la Spear Esto ya va mejorando el juego, eh Me encanta cuando hay drops, eh Me encanta cuando hay un puto drop Y vale la pena, eh Completamente El peor pro, ¿Juega como pro otra vez? No Págame, wey Si quieres ver un jugador en un pro ¿Quieres jugar un peor jugando como pro? Págame Págame, puto Págame Es que no, no va a haber Putas No era nada hasta que había los dólares Cayendo en mis bolsillos Es muy rápido, eh Con la lanza, eh Saluda que Richter aprendió artes marciales Porque domina muy bien la lanza Y no se pasa de la... No, no, iba a ser un chiste malo, chicos No, no, perdón, perdón Ya, wey, no, era broma, wey Era broma, no me cancelen, wey Ya, ya basta, wey Puto Yorick A ver Sin problemas Quítese a la mierda, culo Estos Yorick quitan una barbaridad No sé por qué hay Yoricks aquí Que quitan 500.000 de vida No No, 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 no No, jojo Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi Son rocas cayendo Ay, no, no No, aquí no Aquí troleadas, no, wey Troleadas, no, por favor Troleadas, no, please Otro puto Yorick, ¿verdad? No, 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 no No, no, no Te la traigo amarilla, pero Mira, aquí está So, wey Vamos a ver si es mejor que el que traigo No creo que sea mejor que el que traigo Pero Se vale soñar, eh 35 Pero Es de rango alcance De 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 rango De rango Largo alcance Joder En peor, deberías aprender español Yo sé Miren, la verdad Richter con látigo Es mucho mejor Personalmente En este mod Se nota mucho que es mucho mejor El personaje con látigo Es que hay recompensas Allá arriba Pero hay muerte segura Y aquí hay otra vez Yorick ¿Qué hago? 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 Podría ser un Usar una Una high potion E intentar cogerlos Pero es que el timing Es tan exacto Que los ghosts Nada más joden el timing Tendría que ser Es que no, mira Me van a matar Antes de conseguirlo Podría intentarlo Ah, ya vi como Ya vi como Es que es Fijarte por donde ir El problema es el timing Que tienes que pillarle Ahí está Diamond brush Es mejor Eh, esto Personalmente No es dificultad artificial Para la gente que dice Que esto es dificultad artificial No lo es Te voy a decir ¿Por qué no es dificultad artificial? Porque yo lo digo No es cierto, chicos No es dificultad artificial Porque no es obligatorio Que lo hagas No es obligatorio O sea, ya si tú quieres Arriesgarte A que te peguen Es muy tu problema Es muy tu bronca Ahora siempre me da risa Decir esto Clear skies Quiero ver que hace Que cómoda ¿Por qué yo lo digo? Ya saben que esto Es una tiranía, chicos Que cabrón Galeforce ¿Dónde está el de summon Galeforce? Clear skies Defender spell That neutralized Ranger Attack Ok, está bueno ese Creo que ya sé Cual es A ver Vamos a ver si es este El que pienso que es Ah, mío Está chido Si no fuera Porque está en una sola área Ahorita voy por el otro Por el otro lado A ver qué hay abajo, chicos Fucking Doris Fucking Doris En serio Me cago en los Puta madre Me cago en sus Putos muertos Traigo un látigo Bien chingón Y no lo puedo utilizar Es que mira Este látigo Mira este látigo Mira como una alguía Mira como es un Sao masoquista Los beaumonts El que diga que los beaumonts Son poderosos Por ser otras No, son sao masoquistas Les gusta el sexo El sexo Y el sexo Yo hablé con Con algo que era mi Que si me gustaba mucho El sexo Ah, nada Es especial Claro, eso te lo acabas de inventar Sí Como con seguridad 100% real No fue ahí Bueno No puedo regresar Hacia arriba Ni un salto Así que voy a ir A toda la izquierda Voy a guardar En la parte inferior Es que hay tantas cosas Que hacer aquí Que te dan ganas De investigar Chicos Quiero investigar Porque el juego Se trata de investigar Y perderte un rato Así que posiblemente Nada más Videos así normales Van a ser tal vez De investigación Tal vez a ti te sirva En caso de que quieras Completar el juego al 100% Porque hay gente Que se pasa los juegos Y no los Compete al 100% Ah, ya me lo pasé Y se va a ponerle Estreita Me lo pasé Y soy muy bueno ¿Verdad? Jugando Te lo sacaste el 100 Es eso de arte A ti mismo Obviamente Pero cada quien juega Le sale de los huevos No puede ser que Un truque gamer Uno de los que le gustan Los penes grandes Gruzos y jugosos Se va a hacer 40% Sin llorar Sin llorar No, pero yo Sin llorar Te dije sin llorar Pero yo Yo sin llorar Yo sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar ¿Por qué te están matando Tantas veces Si eres muy bueno? Porque tu jefa Me pide Que en la noche Le haga Un culinguis De puta madre Me canso Tengo la lengua cansada También los dedos Los dedos También tengo una combinación Y como dedos De dedo lengua Y es cansado No puedes estar en todos lados ¿Qué clase de super hombre Crees que soy? No porque tenga el pito De 3 metros No significa que sea Que no tenga Que no me canse Mira el multikit Que hace En cuanto al Bueno A los enemigos De arriba y abajo Suena barbarie Por cierto Me gusta Acabaron Creo que ya viene Hay un monstruo De estos allí Perfecto Quita uno No creo que se pueda hacer esto Esto no es dificultad artificial Por más que le busques No es dificultad artificial Te voy a decir por qué No es dificultad artificial Porque no te obligan Te lo repito No te obligan A hacer esas cosas Tú eres el que te arriesgas A recibir Morirte Por una recompensa Y entre más difícil La recompensa debe ser mayor Desde mi punto de vista La recompensa es buena Pero no tan buena Pero significa que hay muchos De estos objetos En general Por todo el mapa Regado Si es que te pasas Al 100% de esta zona O el juego en general También debe investigar La zona esta de la carnicería A ver si se olvida algo Por el estilo Pero debe haber algo Que se olvida Pero me está gustando mucho El juego este Me está encantando Me da una barbaridad Pero no lo dices Porque el creador del mod Te habló ayer En un mensaje secreto Sexual No lo digo por eso Lo digo porque El juego me está gustando Tiene cositas que no me gustan Pero en todos los juegos Siempre hay algo Que no te va a gustar Al 100% Ningún juego es perfecto Ni un solo juego es perfecto El que te diga Que un juego es perfecto Es completamente falso Porque todos tienen detallitos Detallitos que te pueden gustar Más o menos Dependiendo No importa el juego No importa que género No importa nada Siempre hay detallitos En todos los juegos En este caso Pues ya no podemos hacer nada aquí Vámonos de aquí Vamos a otro lugar Joder Ni me acordaba Que tenemos un látigo Chingón ahora Ya tengo más ideas De que puedo hacer Con estas cosas Me gustaría usar más La lanza yo creo Por la El rango es lo mismo Y quita más ¿Dónde está la La Lumb sword No Whip sword Axe Lumb spear Acá se Aunque Pega más hits Creo que con el látigo Pero quita ligeramente más Voy a grabar aquí Y vamos a investigar Un poquito el castillo También Para ver que hay Porque Luego en peor No investigas bien el castillo Y hay unos drops Objetos Secretos Me caches No más Cuéntame No me pegues Spood in bucket Quita muy poco Aquí con eso A ver Whip Ese combo no lo mató Pero el látigo Le quita más Pero este también Es débil A los A los látigos Si se dan cuenta Está de color Rojo Y es resistente A los ataques De cuchillada Bueno de corte Son unos Yorix En serio Son unos Cánceres Los Yorix A ver Tú me ves Pero yo no te veo Ah no Si te fuiste al cielo Ahora te veo Te veo allá Lera Gie Lera Gie Debería haber un drop Bueno de Lera Gie Si creo que Si lo intento Cross course ¿De dónde me dieron Este drop Corset? A ver Creo que es para Maria también Couple land Corset dress Podría ser un par De cositas aquí Como estamos Chill Y lentos Quiero conseguir Eso Eso Cuento que hay Arriba Porque creo que Es una mejor De poción Pero Vamos con cuidado En ese caso Voy con Richter Pero voy a entrar Thunder Ah no 70 Es que aquí Tengo que ver Las debilidades De los enemigos Lo malo es Ver las debilidades De los enemigos La primera vez Ahí fue culpa mía Porque puedo haber Hecho El high jump Digo El barrido Gracias Mejor Lightle leggings Debería ser mejor Que los Volkers Miren Royal sandal Encena mejor Sandals Royal Cape No Poneme esto Charm Hermano No Nada de esto Es mucho mejor De lo que traigo Los western glass Son mejores Adrenaline gear El ataque Que es lo que realmente Estoy buscando En si Knife Debería cambiar Knife Por Waka O Wax Debería cambiarlo Por axe Porque muchos enemigos Aparecen por En frente Es que aquí va a ser así Igual sirve el high jump O el double jump De regreso Sería complicado Realizarlo otra vez Lo menos que tengo el high jump Bueno Vamos de regreso a grabar Otra vez Por cuidaditos Y vamos Vamos despacio chicos Yo no llevo prisa Si tienes prisa Te puedes ver el video De No te puedes jugar el juego Que ve el video Descargar el juego Y jugarlo En peor donde está el juego En la descripción chicos Si me lo repito El juego está en la descripción Lo puedes descargar Está hasta abajo Si te vas a mostrar más En la descripción Ahí está Pero peor no lo veo Pues wex Como quieres que te lo ponga Aquí descargalo gratis 100% real No fake No wex No puedo Youtube viene Y me mete el pito Que muchos canales Crecen un montón Con esas mecánicas Esa mecánica de Suscríbete al canal Si es inscrito Te voy a hacer un Te voy a mostrar Como instalar un mod De tal juego Y luego les cae La voladora De parte de Twitch Digo de Youtube Y les borran el canal O les meten un strike de golpe O Nintendo aparece Y les mete la Es complicado Por eso a veces me dicen El peor Porque no haces Un tutorial De como instalar mods No lo hago Porque los canales Que lo hacen Crecen muy rápido Pero hay una posibilidad De que Youtube diga ¿Sabes qué? No me gusta tu video Abre las nalgas Weep a skill After attacking With the whip A amigo Ya era hora Que lo tuviera Eso si lo ocupaba Ahorita con los fantasmas Es que Ay Dios mio Es que Muchos enemigos Tienen Te stunean No me gusta eso Es lo único Que no me está gustando El juego El stuneo El stuneo Innecesario Porque es stune Te stuneo Porque Porque hierbo Pero el peor Es que son muchos enemigos Te stunean Porque quieren En general Te stunean demasiado A mi parecer Te stunean Durante mucho tiempo Y el daño Es una barbaridad También Tarda mucho El stuneo ¿Este que hay por acá? Ok Aquí hay un cántico Sexual A ver No voy a batallar Aquí está El mindbossed Miren Aquí hay un problema ¿Cómo sales de aquí? Si se dan cuenta Que la hitbox Está rara Como idea Como idea ¿Cómo sales de ahí Con la hitbox rara? ¿Entonces acabas de salir? Sí Pero es muy pequeña La hitbox Si se va a romper Algo que yo haría No soy desarrollador De juegos Ni nada Pero yo lo que haría En esa zona Es que Me chupara de la cabeza Yo lo que haría En esa zona Sería de plano Hacer que Cuando tú pases Por los cubos Si rompes uno Que automáticamente El segundo se rompa Para dar espacio Porque para subir Otra vez Es un coñazo Y luego Si se estabean Un montón de enemigos Si te frustra Un poquito Este enemigo Debería gritearlo Yo creo Nos da muy poca experiencia Pero debe tener Algún drop bueno Aparte del siniestro Me llama la atención Que puede dar No dan mucha experiencia A los enemigos O sea Puede haber enemigos Muy fuertes Pero la recompensa Es muy poca ¿A qué me refiero? Son enemigos muy fuertes Quitan una barbaridad Y la recompensa Es mínima A veces no sé A veces vale la pena Intentarlo A menos por ejemplo No sé No han cambiado El drop Del dragón Que yo Yo la verdad Grindí la espada Porque soy un cerdo Me encantan las espadas En los juegos Pero aquí Yo creo que deben Variarlo un poco Para que es un mod Chicos No pueden obligarla Que salgan ciertas cosas Voy a intentar hacer Aquí lo del thunder Thunder Seccional Es lo que no me gusta Que te stuneen Y no se No te quitan No se salen de tu rango Te stunean Y se mantienen Ahí dos horas Por la hitbox rara Que tienen a veces Voy a acabar otro Camisol Amethyst Copset Que vemos ahorita Que hace Bueno Cuanto nos sube Defensa Amethyst Es mejor en cuanto Ataca Pero baja la defensa Y María No ocupamos Que quite tanto Así que No Está bien lo que tenemos Lo mismo Pero más feo Perfecto Con la cabrona de María Estamos matando Es que es eso Es perderse también La experiencia también Es mínima Lo que hace más complicado El juego En parte Pero te hace Pensar mejor Los combates Y también te hace Usar más Los elementos De objetos Y todo eso Pero no me acuerdo Si la tienda era cara Creo que la tienda era cara Coño de la madre Ahora Ahora un ataque A distancia De la nada Me acabar otra vez El Biker Jacket Que creo que ya Me lo había dado Ah no me lo había dado Es que estoy confundiendo Este Castlevania Con el otro Chicos Disculpenme Es que Como le repito Confundo mucho Este Castlevania Con Mejor poner el Copper Plate Me baja el ataque Chicos Pero es que La defensa Es una Una porquería La que tengo de defensa Me acabar los dos drops Que puede dar Pero es raro Ay coño La madre Es que se va yendo a otro lado A ver Vamos ahora si Para el casillo Ok Vamos a investigar Las áreas Que no he podido investigar bien Solo que ahora Con más cuidado Ah es que Puedes parar el ataque Es que no me acordaba Que ese ataque Se podía detener O ejecutar de esa manera Muere Puedo regresar No 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 Voy a hacer La muerte No se como va a estar La muerte Va a ser un jefazo Yo creo Estoy seguro Que va a ser Complicadeta La perra Va a ser difícil Derrotar la muerte De si o si Como mínimo Como mínimo Va a matar unas 20 veces Yo le calculo Porque calculas tantas veces En peor que te puede matar La muerte Porque los combates Aquí son complicados O sea el juego Está difícil Si eres una persona Que te gustan los juegos Difícil Yo creo que este mod Es perfecto para ti A veces Es escalada de dificultad Es lo que buscamos Muchas de las personas Que jugamos muchos videojuegos A la vez O jugamos Distintos juegos Porque en cierta parte Es cierto Yo soy un puto masoquista No te voy a decir que no Y hay veces Que los juegos Se me hacen tan sencillos Que me aburre Dependiendo Me gusta que haya cierto reto Y cuando ya juegas un juego 1500 veces Te lo vuelves a jugar Como que hace falta Boomerang El HP Max Up Tenemos para protegernos No me sirve nada No es mucho lo que tenemos De recompensa Hay que tener esa habilidad No puedo obtener De manera normal También se me olvidan Las habilidades que tiene Richter chicos No se porque se me olvidan Pero bueno Ese combo Hubiera estado genial Si lo hubiera usado Del principio Para algunos enemigos Pero es momento De hacer un teleport A la entrada Y hablar con Alokar O hablar con Vincent A ver si puedo comprar Un par de high potions O ver que puedo comprar Porque O ver estamos cortos De efectivo Bueno estamos cortos De objetos Me gustaría comprar Un arma rota Que tenga el desgraciado De Vincent Pero creo que no están Desbloqueadas Ni siquiera las armas Porque te lo quieren Hacer un punto Te repito No es nada malo Es un coñazo a veces Pero te hace que seas más Que tryhardez De verdad Que tampoco es un puto Hardcore gamer game Es que le gustan Los penes De ese mismo Sí Es que le gusta La jugosa La jugosa Entre sus Joder Bueno ya tenemos Dos áreas distintas A donde podemos irnos Quiere investigar What Se quedo pillado Viendo para otro lado Bueno Se quedo viendo El filito salto Ahí no puedo llegar Porque me falta El high jump Ahí tampoco Me falta el super high jump Ahí creo que también Me falta el super high jump Ahí también Estoy viendo por donde Realmente me puedo desplazar Que tenga recompensa A ver Tengo ahorita Justamente Once mil Moneditas De joros Tengo Once mil ochocientos Oros Para encontrar En el meme Del oro De los joros No oros Joros Que es con ash Ese roloncito Mirad Que te jodan Alucar Que puedo hacer Por ti Comérmelos We I'll make you a deal A ver Ochocientos Puto perro carero Perro carero Tengo por uno de estos Porque quiero ver el mapa Wow Que me diste Un porcentaje gigante Del mapa Atrás chicos Me acaba de dar el porcentaje Mágico Máximo Perdón Del mapa Es que este espata Me alcanza Eh Me alcanza Pero Joder Voy a Me voy a Osea Voy a comprar algo estúpido Es una compra estúpida Morning Vale Master Ring Este no vale la pena Comprarlo hasta que sepas Para que sirve Chicos Invisible Cape Malditas motos Que buen día Para motos de mierda Porque tengo una moto Para comer mierda Porque me encantan las motos Porque no se manejar una Joder Porque se chingo Mi moto Porque será pedazo De pendejo Porque te gusta Ahogar las motos Porque parece que no sabes manejarlo Si wey Yo la otra vez le metí los dedos Y la otra vez hice que funcionara Así papi Lo que tu quieras Te cree tu mamá Ok Tenemos La capita Shingona Esta Pero cuesta 15 No la voy a comprar No tengo varo Granade Official form Este podría comprarlo Para enfatizar el ataque Este me sirve mucho Porque yo soy muy hecho De atacar No se que comprar La holy mantle Debería comprarla También Pero cuesta 20 mil No podré vender algo Alguna basura Que me sobre Que me la pueda comprar A un precio Un precio bastante bueno No Este no Este mira Vete al carajo Perro No Podría vender las cosas Los objetos Estos Los podría vender Porque no los voy a usar En este caso Es que no se Es invertir Y esta Esta la traigo Miren Esta es la que traigo puesta Mira Mira como me revientan El orto Es que es un carero Porque con tanto Wex Mira Los royal sandals Tres mil Setecientos A ver O sea Me la juego Cuesta 20 mil Esta podría comprarla Pero A sword used by Profesional Bladeers And soldiers No Es que quiero esta Chicos Es que me sube mucho El ataque Pero es que también Va a quedar Inservible Después de un tiempo Mira como te acabas De gastar dinero En estupidez Es que es un buen fin Chicos Hay que gastar en estupideces Mira 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 Es que mira Esta wey Mira Tu navajazo Pero ¿Pero vas a grabar? Si voy a grabar Vamos a empezar un poquito Más el mapa Y le damos al siguiente episodio Chicos Es la Claymore Si se dan cuenta ¿Se parece a la Claymore? ¿O es la Es la Claymore? No El Claymore no Que peor es bueno Con la espada Si wey Yo soy una espada Si mide 3 metros Es mi espada Mi espada favorita Del juego Siempre Si mide 65 metros También espada favorita Por aquí no alcanzo ¿Verdad? Bueno Podría alcanzar Si se podría alcanzar Se podría alcanzar A ver Si me acuerdo ¿Cuál era? Era Así era Ya Se me olvidó Se me olvidó Se me ha olvidado Ya le voy pillando Ya le voy pillando Ya le voy pillando Ahí va Es bueno que ya la veis pillando Tengo que aprender A usar bien las cosas Porque es que Luego me quedo volando Y no aprendo nada ¿Por qué se acaba De trabar ahí? Por favor Que alguien me lo diga En serio Me gustaría agarrar Este pedazo de pez Y reventarla a patadas En peor El pez no tiene la culpa Tiene la culpa No Posiblemente Se le engolador Chicos Se le engolador Con Es que se me pillan Un poco los stats Y este desgraciado No se puede poner Nada bueno Deja de ponerme La balon bro No se azorra A ver Vamos con esto No pasa nada Luego veo si me hago Una build distinta Con estos personajes Eso nos ha dado Su drop ¿Verdad? Y podría darnos Algo bueno Por cuatro Tenemos que empujar esto Aguantando un montón De desgraciados Aquí A ver ¿Qué? Ah cabrón ¿Por qué no paso? Es un agujero ¿Qué? 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 No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A ver Ahorita no lo entiendo Ya lo entendí Después No sé por qué No puedo pasar por ahí En mi cabeza No lo entiendo ahorita No me digan Conche tu madre Por favor No me digan Siempre tienen que decirme Que quiero estar jugando Estar jugando Estar jugando ¿Qué? ¿Cuál castaña? Déjame jugar Déjame divertirme No voy a grabar chicos Voy a dejar el episodio por aquí A ver cómo te regresas cabrón Bueno voy a grabar acá abajo Voy a hacer otra cosita Voy a grabar Y voy a ponerme a hacer directo Yo creo O voy a grabar este episodio No lo sé Ya veremos ahorita Así como Voy a grabar el video chicos Ya sé si se olvidó Hablarme con un rico y suculento like Suscríbete Suscríbete Dale click a la campana Para que te haya notificaciones En el canal Sígueme en Twitch Todos los días Sígueme en redes sociales En el Facebook Como en Twitter En la descripción En los directos Chicos y nada más Les hablo de peor Que tengas este día En un próximo video chicos Hasta pronto Muchas gracias a los miembros Del canal Que son los siguientes Lo peor que estoy haciendo Es tirándome Mi cuerpo Muere Muere Gracias por ver el video.